Antes informamos sobre una supuesta contaminación con arsénico en el río Higueras, en Huánuco. Representantes de Seda Huánuco se han comunicado con nosotros y nos han precisado que la contaminación ha sido con hidrocarburos por agentes externos. Asimismo señalan que su sistema de captación ya se encuentra limpio y desinfectado. Además, se enfatizan que su sistema de producción y distribución no resultaron afectados. Vamos a proceder a leer parte de un comunicado que también han emitido. Lo vemos. La EPS, tras la emergencia ajena a su responsabilidad, continúa con la implementación del plan de distribución por cisternas al haberse terminado la reserva de agua potable de la planta de tratamiento Cabrito Pampa, la cual benefició al 40% de la población de las zonas bajas de Huánuco, Amarilis y Pico Marca. Tres, informamos a la población que los puntos de distribución ya establecidos por la empresa han sido dados a conocer por las redes sociales de la EPS para que lo tenga en cuenta. ¡Vamos!